¡Polgo Dios en tu sueño! ¡Polgo Dios en tu sueño! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda Dios! ¡Qué amordioso Dios! ¡Algo leado! ¡P Morgan! ¡Cuénteme ese sueño! Pues te voy a contar el sueño que tiene todo que ver con este mensaje yo en este sueño, yo tengo tres hijos dos balones, una niña Y ya no tenemos más niños No tenemos más hijos ni planeamos tener Pero en el sueño yo tenía un cuarto hijo Un hijo que yo nunca jamás vi Era un niño de unos 8 o 9 años Entre unos 8 y 10 años Yo no lo conocía Hasta aparentaba que no era hijo mío Porque no era parecido a mí Pero algo me decía que era mi hijo Así que Entre que yo estaba con él Empezó a hacer travesuras y yo lo reto O como dicen en algunos países Los regaños Le llamó la atención Y sabes que noté una actitud muy dura Una actitud tan dura Que me llamó la atención porque yo he criado ya 3 hijos Algunos de ellos ya están Mis varones están ya entrando a la adolescencia Y nunca había notado Ni siquiera en ellos, ni mis hermanos, mis parientes O ver criar mis tíos, propios hijos O amigos Una actitud muy dura Sabes que le vuelvo a retar Lo vuelvo a llamar la atención Y seguía con esa actitud Y seguía con esa actitud muy dura 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 Y seguía con esa actitud muy dura